Pi pi Tira 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 Hola amigos Yo soy yo, Titán El Creeper El Creeper Y ahora Bueno, grabé este video Porque hoy Quise mostrarles a alguien Que va a estar acá Acá Actuando conmigo En estos videos Es un nuevo amigo Que seguro que ustedes ya lo conocen Les presento Hola amigos Yo soy yo, Revy De la película Ratatouille Una de las películas Lo siento Si me ven porque tengo esto enredado Este atuendo Y esta barba y estos lentes Es que después de tantos años Estoy casi viejo Y ahora necesito un machón Remy II Mis tripas Y bueno Remy Cuando conocí a Remy Resultó que fue una inspiración mía Vi su película Y esta muy buena A pesar de que lleva El título es Como el nombre de un alimento Y si Y si bueno La película fue una gran éxito Todas las ratas Todo incluyendo El cheque Si nada va bueno Así En estos días En unos días Tal vez Él y yo Nos iremos de vacaciones A Mar del Sur A Mar del Sur Pero todavía no estamos seguros Pero Les avisaremos Les avisaremos cuando Y tal vez Grabemos desde allá Se los espero Que no nos encontremos con ningún gato Porque ya saben que soy una rata Y las ratas Y odiamos a los gatos Odiamos a los gatos Uy Lo siento Entré en pánico ¿No? Exagere un poco ¿No? O tal vez no Y bueno Y si bueno Estos días Hemos estando bien Bien y bueno Cada vez hace calor Eso Y alguien como yo Que ya saben En mi mundo En el juego En el juego Donde estoy yo Y el resto De los creepers Saben que cuando nos golpeamos Explotamos Están en survival Te explotamos solos Pero El creativo En lo mismo Solo tienen que golpearnos Algo así Y bueno Así es la vida Así es la vida chicos Así es la vida Resulta que Bueno Hemos visto varias noticias Los estrenos de las películas Están Máximo Hay algunas que faltan Solo sé que hay una película Nicola Despejar que se va Que para que se estrenen Solo faltan Bueno 200 días Días Pero Si les quieren saber Cuál es En un video Pregúnteselo A mi amigo Randa A mi amigo Mi otro amigo Que no está aquí Ahora Pero es Randa Ya saben Es el camaleón De la película No sé por qué estoy diciendo esto No sé por qué estoy diciendo esto Él les va a explicar Qué película es Pero si ustedes la saben Pónganlo en los comentarios Y bueno Y sí Y también pueden compartirlo Pueden compartirlo con sus amigos Y si no te suscribiste a este video Y si no te suscribiste al canal Pues suscríbete Si Será muy emocional Lo siento Y bueno Como dicen Si les cuento este video Suscríbanse Y pongan en comentarios Los de siempre Hola Saludos a todos Saludos Saludos a todos Y como el lema Como el lema de El ratón twin En el libro Le gustó eso Cualquiera Puede cocinar Bueno no sé por qué estoy diciendo esto Bueno Bueno ustedes ya lo saben Y la 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 Adiós Adiós Y mu Adiós Y buena Dios Que tengan un Que tengan un lindo día Adiós